Bueno, vamos a hablar rápidamente de operativos en desarrollo en búsqueda de asesinos específicamente. Estamos hablando del crimen de Yesenia Sánchez Bautista, de 19 años, femicidio ocurrido en la colonia Kennedy. José Martínez con la información adelante. José Martínez con la información adelante. Los bomberos municipales habían alertado sobre el hallazgo, el macabro hallazgo, de una mujer dentro de un tonel. Pero esto va mucho más allá. Luego de esto surgieron algunas versiones, algunos testimonios en los que se da cuenta que incluso la mujer pudo haber sido torturada antes de que fuera asesinada y que la introdujeran a ese tonel. Hoy por la mañana inició una serie de allanamientos. Mi compañera Carla Mejía estuvo a cargo de informarle sobre el desarrollo de los mismos y continúan a esta hora de la tarde. Justamente estamos en un sector de zona 18 de la ciudad capital a la espera de que finalicen dos allanamientos más. Esta tarde me acompaña el inspector Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, que tiene más detalles para que nos pueda ampliar. Inspector, buenas tardes. Bienvenido a TN23. Gracias, muy buenas tardes. José, licenciado Axel, en el estudio, amigos televidentes. Efectivamente, acciones que coordina desde tempranas horas de la mañana Policía Nacional Civil a través de investigadores de la sección contra femicidios. Nuestros agentes llevan a cabo una serie de diligencias de manera coordinada con fiscales del Ministerio Público, precisamente en seguimiento a un caso suscitado el pasado 8 de abril en la parte de enfrente del lugar donde nos encontramos. Nos ubicamos en la colonia Lomas de Santa Fá, sin embargo, el hecho aparentemente ocurrió en la colonia Arquene. Ambas colonias acá en la zona de fiscales, como ustedes pueden darse cuenta, nuestros investigadores han realizado las diligencias correspondientes, se han apoyado a través de diversas cámaras del sector, un trabajo muy profesional por parte de nuestros investigadores. Desde tempranas horas la movilización de nuestros agentes, tanto personal uniformado como investigadores, en la ubicación de inmuebles donde posiblemente hayan personas que hayan tenido cierto grado de participación. Las diligencias están en desarrollo, estamos a la espera que terminen y estaremos ampliando los resultados, de los cuales, como ustedes pueden ver, ustedes han sido testigos, la diligencia que realiza Policía Nacional Civil en este sector de la zona de la zona. Es decir, inspector, ¿podría esperarse en las próximas horas o en los próximos minutos detenciones por este caso? Efectivamente, son acciones que están en desarrollo por parte de Policía Nacional Civil, sin embargo, estamos a la espera del trabajo que realice tanto el personal de investigación como personal del Ministerio Público. Es un trabajo coordinado del cual estaremos pendientes, estaremos ampliando la información en breves momentos, José. Muchísimas gracias, inspector Monroy, por el detalle de la información. Justamente, la vivienda que usted observa justo detrás de nosotros es una de las que en estos momentos se está haciendo allanada por investigadores de la sección de investigación criminal y también por agentes de la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público. Según informa, también su portavoz a esta hora de la tarde. Por supuesto, Axel, nosotros vamos a continuar en este lugar para poder ampliar los detalles y de registrarse algunas de las capturas. Por supuesto, le vamos a tener las imágenes y los detalles acá en su canal de las noticias TN23. Al momento es la información que nosotros tenemos. Por favor, amigo televidente, no pierda sintonía. Le vamos a tener actualizado este lamentable caso. Axel, regreso al Estudio Central. Buenas tardes. Ahora bien, José Martínez, aprovechando las cámaras de TN23, quisiéramos conocer cómo está operando en este momento la autoridad, qué lugares están allanando y desde luego las acciones en proceso. ¿Cuántos lugares van a allanar esta tarde? Por supuesto, Axel, vamos a realizar la consulta. Se encuentra con nosotros todavía el inspector Monroy. Nos pregunta Axel en el Estudio Central cuántos son los inmuebles que están allanando en este momento y, por supuesto, sumado a los que se allanaron horas de la mañana. Efectivamente, gracias José y licenciado Axel, son ocho las diligencias judiciales que se están llevando a cabo. Vieron inicio seis desde tempranas horas de este día y dos más en horas de la tarde. Hemos rodeado los inmuebles. Primero se han ubicado, se han rodeado y ya pues nuestros, tanto agentes como investigadores, realizan el trabajo que les compete en seguimiento a este caso. Pero son ocho las diligencias judiciales que se realizan de manera coordinada con fiscales de LEMEC. Muchas gracias, inspector. De hecho, pues le vamos a mostrar otra evidente parte de lo que señala el inspector Monroy. Vean ustedes la cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil que están, por ejemplo, en este callejón. Sin embargo, hay que mencionar que en los callejones aledaños también hay presencia de las autoridades. Muy cerca de este lugar se encuentra un campo bastante grande de fútbol, el campo de Lomas de Santa Fás. También hay presencia de la Policía Nacional Civil en ese lugar. Como te decía Axel, nosotros nos quedamos en este punto para conocer el resultado de estos dos operativos o de estos dos allanamientos que todavía están en desarrollo para poder informar al amigo televidente de lo que suceda o lo que pueda suceder en los próximos minutos. Axel. Muy bien, gracias José Martínez por la información. También al oficial Monroy. Estaremos al pendiente de los resultados de estos allanamientos. Gracias por ver el video.